Bueno, hablar sobre el grupo de expertos intersectorial para la revisión de casos probables de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el estado de Hidalgo. El pasado 19 de mayo del 2022, la Dirección General de Epidemiología emitió la actualización del aviso epidemiológico de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en México, en el cual determinó cuáles serían las acciones correspondientes ante la identificación de casos sospechosos de esta enfermedad que deberán realizarse en las entidades federativas. Actualmente y con base en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con la información obtenida a través del sistema de vigilancia epidemiológica de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, se estableció algunos cambios en la metodología de la vigilancia epidemiológica, entre los que encontramos la necesidad de crear un grupo de expertos intersectorial para la revisión de casos probables de hepatitis grave de causa desconocida en niños en el estado de Hidalgo para el estudio de los casos que se presenten en la entidad. Este grupo está conformado por un equipo multidisciplinario de clínicos de diferentes especialidades y subespecialidades, pediatría, inmunología, hematología, toxicología, infectología, gastroenterología y epidemiología, y el cual tiene como objetivo sesionar y dictaminar los casos que cumplan con la definición operacional de caso probable de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, incluyendo otros, excluyendo, perdón, otros diagnósticos conocidos. Las acciones que va a realizar este grupo es analizar clínica y epidemiológicamente la totalidad de los casos probables de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños que se presenten en el estado de Hidalgo, sesionar y dictaminar en consenso los casos probables de forma ordinaria o extraordinaria para identificar las posibles causas que están originando esta enfermedad y la información generada de la revisión de los casos apoyará a fortalecer las medidas preventivas que le permitan disminuir los daños a la salud en la niñez y la vivencia. Hasta el 20 de mayo en México se han notificado 430 casos que cumplen con la definición operacional de caso sospechoso, de los cuales 226 cumplen con la definición operacional de caso probable, con resultado negativo de un panel viral a hepatitis AAE emitido por el INDRE. Los casos probables se encuentran distribuidos en 27 identidades federativas. Al mismo corte en el estado de Hidalgo se han notificado 25 casos que cumplen con la definición operacional de caso sospechoso de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, de los cuales 20 cumplen con la definición operacional de caso probable y presentan un resultado negativo de un panel viral de hepatitis AAE negativo, ya decíamos, emitido por el INDRE. Los casos probables se encuentran distribuidos en 11 municipios del estado de Hidalgo. Los casos probables se encuentran en el estado de Hidalgo.